Hola, soy Jessica Campos para Motivateahora.com. Estoy bien, bien, bien emocionada porque acabo de crear el primer curso que vamos a estar dando completamente gratis sobre cómo utilizar Facebook para generar ingresos. Hemos identificado las 10 razones principales por las cuales la persona no tiene éxito cuando tratan de utilizar Facebook para su negocio. Te pregunto, ¿estás tratando de generar ingresos utilizando las redes sociales? ¿Estás tratando de mercadear productos o servicios y te encuentras atrapado en gastos, en demasiada información y no sabes por dónde comenzar y has intentado todo, quizás copiar estrategias y no te funciona? Yo sé por qué no te está funcionando. Una de las razones por las cuales puede que no te esté funcionando es porque no estás siendo auténtico o auténtica. Quizás es posible que con la simple identificación de estas 10 posibles estrategias que no estés aplicando puedas tener los ingresos que tanto estás buscando. Suscríbete a este canal para poder incluirte la notificación del próximo seminario en vivo donde vas a poder tener acceso a 15 minutos de preguntas y respuestas luego de escuchar la presentación. Así que te espero, espero que puedas suscribirte y puedas también tener los mismos beneficios que yo he tenido utilizando las redes sociales. Así que muchos abrazos, muchos besos y te espero en mi clasecita. Bye.